Departamento de Arauca, felicidades en Navidad. Albeiro les desea, con todo el corazón, prosperidad y paz. Feliz Navidad. En unión de mi esposa y mis hijos, deseo que haya paz, salud y prosperidad en todos los hogares de nuestro departamento. Albeiro les desea, con todo el corazón, prosperidad y paz. Feliz Navidad. El Partido Centro Democrático inscribió su lista a la Cámara Representante por el Departamento de Arauca para las próximas elecciones al Congreso de la República. La lista está integrada por José Vicente Carreño, Daniel Linares y Luis Emilio Tobar Bello, más conocido como El Pato. La expectativa no es otra diferente a que el Centro Democrático le presente una propuesta fresca, nueva, al municipio y al departamento de Arauca. Una propuesta donde nosotros queremos ser la diferencia de otros partidos y, lógicamente, queremos proponer lo que los otros partidos no proponen. En temas muy importantes como la seguridad, en temas muy importantes como la economía, en temas muy importantes como los temas migratorios que los estamos viviendo hoy. Pero también contamos con la venia, no solamente de los tres candidatos a la Cámara para aspirar a una CRUL, sino que estamos contando con la posibilidad de tener senadores propios de nuestros partidos y raizales propios de nuestra tierra. Esta lista también la integra el profesional araucano Daniel Linares, quien quiere renovar la política en el departamento de Arauca y gestionar grandes proyectos para esta región del país. El propósito de llegar es, en primer orden, cambiar la forma de hacer política en Arauca. Vamos a abrir la brecha a todos los jóvenes que vienen de atrás, las generaciones venideras, y que tienen muchas ganas de cambiar la situación que vive nuestro departamento. Es nuestro primer propósito, abrir brecha y generar espacios para las juventudes en las nuevas contiendas electorales que se avecinan. En segundo orden, queremos hacer propuestas que beneficien al departamento de Arauca. Son propuestas claras, no son promesas. No voy a hacer promesas, mi candidatura se va a basar precisamente en una candidatura seria. El candidato José Vicente Carreño trabajará fuertemente por la seguridad ciudadana y ubicará una oficina de atención al ciudadano por parte de la Cámara de Representantes en Arauca. Para que conozcan mi propuesta, una propuesta seria, diferente, renovadora de hacer política en el departamento, que represente verdaderamente los intereses del departamento de Arauca en el legislativo. Por supuesto, sin olvidar también la parte social, que pienso que es lo que se ha olvidado por parte de los políticos que nos han antecedido, y que de pronto van a la capital, van al legislativo y olvidan de la parte social y el tema de seguridad, la seguridad ciudadana, que tanta falta le hace al departamento. Yo pienso que hay que apretar puerquitas desde el orden nacional para que devuelvan la mirada a Arauca. Los tres candidatos trabajarán por la unidad y la seguridad del departamento de Arauca desde el Congreso de la República. ¡Gracias!